He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta tierra hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta He llegado hasta el umbral Todo es gratuito Nada, nada más Qué tristeza y quietud Nadie me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy Yo no sé dónde Sin querer Te digo adiós Y hasta lejos de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu cantado Por tu pelo yo he rezado Te he robado en tu portón Una lágrima echador De mi pobre corazón Nada, nada más Nada, nada más Que en tu casa he tratado Solo te la narras Que te dejo llorar Y el rosal Tampoco existe Y es seguro Que se ha vuelto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más Que tristeza y quietud Nadie me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar Tu amor Ella en la cruz Ella en la cruz Hasta tu corazón Tu amor No, 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 no Fuerte el aplauso Para la pareja 696 Camila Y terminó Llega la pareja 698 Ganadores de la preliminar De San Pablo Brasil Marina Hernández Facundo Rodríguez Bailan siempre Se vuelve a Buenos Aires Por Eladia Blasquez Dicen que en nuestra vida Entre 100 caminos recorridos Hay que elegir Solo uno Y vi con la nostalgia De los otros 99 Pero El corazón sabe Y siente Cuando nuestra esencia Se conecta Cuando experimentamos Un estado O una forma de existencia Que nos transforma Que nos lleva De vuelta al pasado La nostalgia Nos guía De regreso A lo auténtico Nos recuerda A quienes siempre Deberíamos haber sido Y donde queremos estar Creo que mi corazón Creo que mi corazón Fue flechado Por Buenos Aires Qué rara la sensación No sé si para bien No sé si para mal O volver Tiene la magia De un ritual Yo soy de aquí De otro lugar No puedo ser Me debo costumbre Me debo costumbre De volver A reencontrarte en mí A valorar después Las cosas que perdí La vida Que se fue Llegué Llegué y casi estoy A punto de partir Sintiendo que me voy Y no me quiero ir Tomé la esquina De mí misma Para comprender Que nadie escapa Del fatalismo De su propio ser Y estoy pisando Tus baldosas Floreciéndome las rosas Por volver Esta ciudad No sé si existe Si es así O algún poeta La he inventado Para ti Es como una mujer Profética y fatal Tiendo el sacrificio Hasta el final Pero también Tiene otra voz Tiene otra piel Y el gesto abierto De la mesa de café Del sentimiento Enfrontada Mato fraternal Y el rostro De la morena Ambran Ya sé que no es casual Haber nacido aquí Y ser un poco así Triste y sentimental Ya sé que no es casual De un fuelle con los dos Y un dos canta el funeral Para decir Adiós Decirte adiós a vos La vez no puede ser Si siempre y siempre sos Una razón Para volver Siempre se vuelve a los aires A buscar Esa manera blanco Y cabrían Lo sabe Solo aquel Que puede vivir Enferno de nostalgia Casi a punto De morir Fuerte el aplauso Que representa 698 Gracias Marina y Facundo Recibimos a la pareja 443 De Cali Colombia Kevin Valencia Valentina Villarreal Bailan Tierra querida Por orquesta Típica Imperial Valencia Villarreal ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!